A partir de iOS 16, puedes crear varias pantallas de bloqueo para personalizar tu iPhone. Aquí verás cómo hacerlo. En un iPhone con Face ID, mira la pantalla para desbloquearla. Luego, mantén presionada la pantalla hasta que aparezca la galería de fondos de pantalla. O en cualquier iPhone, puedes deslizar el dedo desde la parte superior central de la pantalla de inicio hacia abajo y mantenerlo presionado hasta que aparezca la galería de fondos de pantalla. Ahora, solo desliza el dedo a la izquierda hasta llegar a la pantalla Agregar nuevo. Y toca el botón para Agregar, que se ve como un signo más, en el centro de la pantalla. Allí encontrarás una colección de fondos de pantalla con tipos de letra, colores y widgets personalizables. Verás algunos fondos de pantalla destacados que ya están personalizados. En fotos sugeridas, se recomiendan las mejores imágenes de naturaleza, mascotas, personas, ciudades y mucho más. Cuando encuentres un fondo de pantalla que te guste, tócalo para seleccionarlo. Puedes deslizar el dedo a la izquierda o derecha para ver diferentes opciones de fondos de pantalla de una categoría. ¡Oh! ¡Este es perfecto! Para personalizar aún más tu pantalla de bloqueo. Tócalo ahora y podrás seleccionar otro tipo de letra y otro color que se ajuste a tu estilo. Toca el botón para cerrar, que se ve como una X, en la esquina superior derecha del menú Tipo de letra y color cuando hayas terminado. También puedes agregar uno de los widgets disponibles a tu pantalla de bloqueo, de modo que puedas ver información de las apps de un vistazo. Para agregar widgets como de calendario, clima y reloj a la parte superior de la pantalla de bloqueo, puedes tocar la fecha o bien tocar Agrega widgets debajo de la hora y seleccionar nuevos widgets. Puedes agregar, por ejemplo, los eventos de hoy en el widget de calendario, la temperatura en el widget de clima y los círculos de actividad en el widget de fitness. Toca el botón para cerrar, en la esquina superior derecha del menú Agrega widgets cuando hayas terminado. ¡Este fondo se ve fantástico! Toca Agregar en la esquina superior derecha una vez que hayas terminado de personalizar tu nueva pantalla de bloqueo. Puedes tocar Usar como dúo de fondos para usar el mismo fondo para tu pantalla de inicio. O bien, tocar Personalizar pantalla de inicio para elegir cómo quieres que se vea ese fondo. Las herramientas de la parte inferior de la pantalla te permiten seleccionar y personalizar diferentes fondos para la pantalla de inicio, ya sea de color liso o degradado, con imágenes de tu fototeca y difuminado. Una opción que use el mismo fondo de la pantalla de bloqueo, pero con un efecto difuminado. Toca Listo en la esquina superior derecha cuando hayas configurado tu pantalla de inicio personalizada. De este modo, el nuevo fondo de pantalla se guardará automáticamente en tu colección. Luego, toca la pantalla de bloqueo que acabas de crear para establecerla como la actual. Puedes mantener presionada la pantalla de bloqueo en cualquier momento si quieres cambiarla por otra. Ahora puedes crear varias pantallas de bloqueo en el iPhone y alternarlas cuando quieras. Personaliza tu pantalla de bloqueo. Para obtener más información útil sobre cómo usar el iPhone, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. MUSIC